Una vez unos indios mochilones Se robaron a una india putumaya La llevaron para sus batallones Pa' enseñarle a amanecer la metralla Como ellos tenían potentes cañones La indiecita al mirarlo se asustó Y le dieron muchas, muchas instrucciones Que la india dispara los aprendió Y hoy en día es una india guerrillera Que pelea con cualquier batallón Donde quiera ella forma su trinchera Porque tiene excelente munición Una vez unos indios mochilones Se robaron a una india putumaya La llevaron para sus batallones Pa' enseñarle a amanecer la metralla Como ellos tenían potentes cañones La indiecita al mirarlo se asustó Y le dieron muchas, muchas instrucciones Y le dieron muchas, muchas instrucciones Que la india dispara los aprendió Y hoy en día es una india guerrillera Que pelea con cualquier batallón Que pelea con cualquier batallón Donde quiera ella forma su trinchera Porque tiene excelente munición ¡Gracias!